Gracias señora secretaria, tiene la palabra asambleísta Nelson Serrano. Buenos días, señora Presidente, señores legisladores, señoras legisladoras. Al iniciar mi intervención, deseo hacer tres consideraciones básicas. El legislador está obligado necesariamente para cumplir sus funciones, de conocer en detalle su oficio o su función. No hay nada que podamos improvisar en este trabajo de la legislatura. En esta consideración, entonces, cada uno de nosotros, legisladores, debemos conocer a profundidad el ordenamiento jurídico que establece por qué y para qué debemos construir las leyes. Y conocer profundamente, sobre todo y por encima de todo, este instrumento esencial de nuestra legislación ecuatoriana, la Constitución. De la Constitución, que es la ley madre, deben nacer obligatoriamente todas y cada una de las leyes. Pero asimismo, todas y cada una de las leyes deben sujetarse al orden jurídico establecido en la Constitución. Esta es una obligación sine qua non de nosotros los legisladores. Entonces, el estudio profundo, el análisis de nuestra Constitución, debe ser trabajo permanente, diario, cotidiano de nosotros. Por eso, en este, en la presentación de este proyecto de ley sustitutiva a la ley especial del sector capitalero, en todo el análisis que se hizo con el objeto, los antecedentes y la propuesta, están determinados los artículos de nuestra Constitución fundamentalmente. Segunda consideración, es una pena que un sector tan importante como el café debamos, por lo menos, temporalmente paralizar este proyecto de ley. El sector capitalero del país constituye el tercer rubro más importante de la producción agrícola nacional. Lamentablemente, ha sufrido una serie de reveses del campo. Ahora estamos con la roya en todos los campos capitaleros del Ecuador. Y esto, naturalmente, no nos permite ser un país productor del café en primera línea, conociendo y sabiendo que nosotros, en nuestro territorio biodiverso, tenemos las posibilidades mejores de tener café de altura, el café arámica, y el café robusta en la parte baja. Repito, lamentablemente, las situaciones de orden climático, las situaciones de difícil manejo, sobre todo cuando existe la roya en el café, no nos permite continuar con el proceso de la siembra, la producción y el beneficio del café. Con esto quiero decir que de ninguna manera vamos a dejar fuera este sector fundamental de nuestra economía agrícola del país. De ninguna manera lo vamos a hacer y ya estamos preparando el Código Integral de Desarrollo Agropecuario y Soberanía Alimental. Pero quiero advertir algo, que quisiera que esto de alguna manera sea también parte del debate nuestro en la legislatura. Ahora, tenemos dos tomos, dos tomos sobre el fomento agropecuario, dos tomos que tienen más de 50 leyes, reglamentos y una serie de disposiciones generales, dos tomos. Todos, cada uno de ellos, perdónenme decirlo, ya está fuera del contexto de nuestra Constitución. Y es necesario, y yo aquí pido, la colaboración de todos los legisladores, que entremos seriamente a participar en el análisis de estas leyes, para convertirlas en la parte de la matriz productiva agropecuaria que requiere el país. Con estas consideraciones, compañeros legisladores, señoras y señores legisladores, este proyecto de ley sustitutiva a la ley especial del sector cafetalero, que ha sido entregado a la Comisión Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, como ya se estableció en todo el nivel que acaban de dar lectura y que ya reconocemos, establece como objeto fundamental de este informe poner en consideración de ustedes, legisladores, como la Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, este proyecto de ley sustitutiva a la ley especial del sector cafetalero para segundo debate. ¿Cómo se ha hecho el análisis y razonamiento para establecer lo que luego en conclusiones se ha dicho? El proyecto de ley derogatoria a la ley especial del sector cafetalero no proviene de la iniciativa de la función ejecutiva ni tampoco corresponde a su auspicio, como debiera haber sido. En cuanto a la estructura del proyecto, sus normas pretenden regular el ámbito, organización y atribución que son de exclusiva competencia de la función ejecutiva y aquí repito de nuevo, y podré repetir hasta el cansancio, si no nos atenemos a las disposiciones constitucionales, una ley no es legítima, es inconstitucional, que son de exclusiva competencia de la función ejecutiva, repito, con incidencia directa en áreas de la organización institucional del sector productivo cafetalero, su control administrativo y sus competencias. Consideren ustedes que esta ley, esta ley se llamaba Ley Especial del Sector Cafetalero, tiene apenas 10 artículos y en los 10 artículos lo único que hace es crear el Consejo Cafetalero Nacional como una entidad privada, pero con fondos del Estado, cosa absurda, que no puede seguir manteniéndose. ¿Qué nos dice la ley derogatoria? La intención y espíritu del proyecto no compagina con las previsiones constitucionales en la materia, lo fundamental, en razón de que las competencias y atribuciones del Presidente de la República y la de los Ministros de Estado están definidas constitucionalmente y por tanto no podrían ser materia del proyecto de ley que se analiza. Sólo para recordar qué dice la Carta Suprema en el artículo 141. La Presidenta o Presidente de la República ejerce la función ejecutiva, es el Jefe del Estado, etcétera, etcétera. Y los demás, y responsable de la administración pública, la función ejecutiva está integrada por el Presidente, etcétera, y los ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir en el ámbito de su competencia las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Nacionales y planes que se creen para ejecutarlas. Tal modo que no hay para dónde perderse, repito. En efecto, el artículo 147 determina además, son atribuciones y deberes del Presidente además de las que determina la ley que corresponde a la iniciativa. Esta ley no corresponde a la iniciativa ni al auspicio de la función ejecutiva y no puede tratar de organizar y ordenar asuntos que incumben al gobierno central. Repetitivo esto, pero es indispensable. La rectoría de las políticas ejercen los titulares de los ministerios, en este caso el titular del Ministerio sobre el Café es el Magal. La aplicación directa de la norma constitucional, el 426, el numeral 6, crear, modificar y suprimir los ministerios, entidades e instancias de coordinación. Consecuentemente, si la norma suprema tiene trazada la ruta para tratar y resolver sobre la organización y manejo de la estructura institucional del gobierno central, no es pertinente generar en la Asamblea Nacional una ley con categoría jurídica inferior para pretender resolver sobre lo mismo. Termino con las conclusiones. El proyecto de ley sustitutiva a la ley especial del sector capitalero, que devino en proyecto de ley derogatoria, aquí las dos palabras son fundamentales, ley sustitutiva a la una y ley derogatoria a la otra, de la ley especial del sector capitalero, contiene normas que pretenden resolver materias institucionales pertenecientes a la organización de las funciones del Estado ya consideradas y resueltas por la Constitución de la República. El proyecto, tal como está formulado, propiciaría la interferencia entre dichas funciones. Estas circunstancias afectan a lo esencial del proyecto, no existiendo opciones de remediación. La recomendación, entonces, es de orden lógico. Con fundamento en anterior, la Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, presenta a consideración de la Asamblea Nacional el presente informe con la recomendación de que resuelva el archivo del presente proyecto de ley. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Presidenta.